Cuánta envidia y país de envidiosos que es este país, España. Tenéis que ver a los demás hundíos. Si los veis hundíos es entonces cuando os alegráis. Pero si veis a una persona que es feliz, que vive bien y se lo goza, se os mueven las extrañas. Básicamente, no sé para qué cuento aquí estas cosas, pero bueno, os da mucha envidia y mucho coraje que el paguitas, el hermano de clavete, cuidado, hermano gemelo, cobre paguitas. Vale, por las paguitas estas que sepáis, me las he tenido que currar y he tenido que mover muchos papeles. Básicamente, si tenéis envidia, a mí me trae sin cuidado moveros y buscarlas. Pero como sois tan vagos y no queréis ni mover ni buscarlas, pues ya sabéis qué tenéis que hacer. Despertador a las seis de la mañana y paltajo. Es lo que hay, ¿vale? Que lo único que tenéis aquí es envidia. Y la envidia es muy mala, muy mala. Es el deporte nacional de este país. En vez de alegraros de una persona, pues mira, el muchacho está en el nido, se cuida, come bien, está relajado. Vamos a alegrarnos por él. No, tenéis que machacarme en comentarios. Vamos a ver, yo simplemente, como tantos otros, aprovechando un sistema corrupto y un sistema mal hecho que hay en este país. Entonces, vamos a ver, cada cuatro años tenéis la oportunidad de cambiar esta situación. Pero tropezáis siempre con la misma piedra, pues entonces no pasa nada. No me echéis las culpas a mí. No me echéis las culpas a mí, porque igual que yo cobro las paguitas, muchos, muchos, muchos más están dando vueltas y vueltas a ver por dónde meten el cazo. No solo yo. Yo soy simplemente un ejemplo de lo que hay en este país. Entonces, no lo paguéis conmigo solamente. Cuando vais a poner el sobre, pensar a ver a quién votáis. Porque siempre votáis a los mismos. Y esto no cambia. Queréis cambiar las cosas, pero votáis los mismos. Entonces, me echéis a mí las culpas. No, 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 no. De este sistema, que es el que vosotros habéis votado, hay que aprovecharse. Vamos. Y del tirón, está clarísimo. Vamos, que por mucho que vosotros me digáis, voy a estar yo subiendo un andamio o en el tajo, por ahí, 8 o 10 horas para cobrar 1.100 euros. Pudiendo estar cobrando aquí más. En el nido. Fresquito en verano y caliente en invierno. Claro que sí. Yo simplemente aquí soy una muestra. Y buscar los flecos, amigos, buscar los flecos.